Música Esta tarde vamos a examinar una meditación que es, que la llamo Meditación de los Cuerpos Sutiles, porque no le encontré un mejor nombre. Bueno, la idea está basada un poco sobre, o en la enseñanza teosófica, de que tenemos más de un vehículo de conciencia. Todos conocemos nuestro cuerpo físico, pero acuérdate a la teosofía, tenemos también otros cuerpos, si queremos llamarlos de ese modo, más sutiles. Todos estamos familiarizados con nuestras emociones, por ejemplo. Por ejemplo, según la psicología y la ciencia, las emociones tienden a verse como algo subjetivo, como un efecto subjetivo de algún proceso fisiológico. Pero en la literatura teosófica la idea es que las emociones son una realidad objetiva. Algunas personas que han desarrollado la capacidad de, o los sentidos para ver, más allá del plano físico, las ven. Ven como las emociones son energías que incluso generan formas y demás. En teosofía es todo el campo emocional, o la dimensión emocional del ser humano se lo llama cuerpo emocional. Lo mismo con la mente, que existe en el cuerpo mental, que es el vehículo a través del cual se expresa la conciencia, que llamamos conciencia mental. Con las actividades de pensamiento, memoria, imaginación. Entonces, esta meditación trata de ir transfiriendo la conciencia de un vehículo a otro, tratando de llegar al aspecto más interno y profundo del ser humano. Vamos a leer las primeras citas que hablan un poco sobre el fundamento y lo voy a desarrollar un poco más. William Judge, que fue uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica, dice Existe tan solo una mente universada. En los seres humanos promedio está diferenciada y más o menos viciada por el deseo. Cuando el hombre se expande hacia lo universal, esta mente superior, en su pureza original, es un estado del ser y no un órgano. Para poder darnos cuenta de esto, es necesario retirar nuestra conciencia de manera gradual y persistente, desde la ilusión de los sentidos hacia el éxtasis de la visión interna. Es decir, elevar gradualmente el plano de conciencia. La idea es que a veces hablamos de la inteligencia y de la naturaleza, y vemos cómo esta inteligencia se manifiesta en las leyes físicas, que mantienen todo el universo funcionando con un estado de precisión asombrosa. Desde el punto de vista científico, a veces se dice, si las leyes variaran en una proporción ínfima, todo el universo se disolvería. Está todo en tal estado de equilibrio que es asombroso, incluso desde el punto de vista científico. También hablamos a veces del instinto, cómo los animales son capaces de hacer cosas que también son realmente asombrosas. Y decimos, bueno, especialmente desde el punto de vista teosófico, decimos, es la mente universal que está funcionando a través de los animales en una forma de instinto. Pero también nuestra mente es un rayo de esta mente universal. Nuestra mente es esta mente universal funcionando a través del cerebro. Entonces se dice que todos nosotros somos como chispas o rayos de esta mente universal. Cuando la mente universal se expresa a través de un ser humano, se asocia con un cuerpo físico, con un cuerpo emocional, como estamos diciendo, de una naturaleza emocional y demás. Y aparece lo que llamamos conciencia humana. Esta conciencia humana, este nivel de conciencia es limitado, como estábamos hablando esta mañana. Es limitado por el cuerpo, por sus limitaciones, por las emociones nacidas de la identificación con el cuerpo. Imaginen, esto lo hablamos un poquito en alguna de las otras charlas, pero imaginen si ustedes supieran que son internos, que son indestructibles, nunca habría temor. La mayoría de las emociones que sentimos a nivel personal son producto de la limitación. Tenemos temor porque creemos y sentimos que somos solo el cuerpo y el cuerpo puede ser dañado o destruido. Tenemos ambición porque creemos que necesitamos algo, creemos que estamos incompletos, porque nos identificamos con nuestro campo emocional que es incompleto, es limitado. Entonces, como creemos que somos limitados, tenemos ambición o deseos de adquirir cosas desde afuera. Y si uno se pone a ver, todas las reacciones psicológicas vienen de la identificación de la conciencia con lo limitado. Entonces la idea de este ejercicio de meditación es tratar de revertir el proceso de manifestación de la conciencia y tratar de alcanzar ese estado, como decíamos esta mañana, en donde está nuestra verdadera naturaleza. Hay distintos caminos para ello. Lo que hicimos esta mañana es una de las técnicas y lo que hicimos en los días anteriores también. Pero en este en particular nos basamos en tratar de ir ascendiendo a través de los distintos vehículos de conciencia. Por eso Sri Ram dice El primer objetivo de la meditación es descubrir nuestra propia yoidad espiritual como siendo diferente del vehículo personal, físico, emocional y mental, y de la conciencia activa en ellos. Así comenzamos con un ejercicio de desasociación, tratando de darmos cuenta de la diferencia entre el yo espiritual inmortal y la cambiante personalidad mortal. Luego descubrimos que el yo espiritual del hombre es por siempre una parte integral del yo espiritual del universo, el Señor Supremo Omnipresente. Esa es una frase muy hindú, Ishvala, muchas veces. Entonces, descrito de esta forma, ¿no? La idea es que esta conciencia universal es, como estábamos hablando, la mente universal es, somos parte de esta. No somos una entidad separada. Lo cual significa que somos todo. No somos esta parte, somos el todo. Y cada uno de nosotros es lo mismo. Todos somos en realidad el mismo ser, experimentando a través de distintos vehículos. Esto suena bastante raro, porque estamos muy acostumbrados a identificarnos con la parte. Pero es lo que el místico experimenta. Hay como una sensación de unidad en la individualidad, como decíamos. Está el sentido de ser un centro de conciencia individual, pero está la experiencia de que ese centro de conciencia es ilusorio como centro, en el sentido de que en realidad es el todo, el todo experimentando a través de esto. Después el todo está experimentando a través de otro centro, y así sucesivamente. Entonces hay dos formas de hacer esta meditación. Una es lo que se puede llamar el enfoque positivo y la otra el enfoque negativo. Positivo y negativo en el sentido de, a través de afirmaciones o a través de negaciones. Ya lo vamos a ir viendo en detalle. El enfoque positivo trata de generar activamente cierto estado, primero a nivel físico, después a nivel emocional, luego a nivel mental, de modo que la conciencia pueda retirarse hacia los principios más elevados. Por ejemplo, si estamos en un estado emocional alterado, con ira, si estamos enojados, es muy difícil salirse de ese estado emocional. Y es muy difícil pensar con claridad cuando tenemos que tratar de funcionar con nuestra dimensión mental, nuestro aspecto mental. Claro, si el aspecto emocional está muy alterado es muy difícil. Pero si el aspecto emocional está acá, con armonía, uno puede pensar y ver las cosas con objetividad, con mayor penetración e inteligencia. Entonces eso nos muestra que para que la conciencia pueda retirarse y funcionar en planos más elevados, es necesario que los vehículos inferiores estén en armonía. Entonces, en este enfoque, el enfoque positivo de esta meditación, lo que uno trata de hacer es de armonizar primero nuestra naturaleza física, energética, luego armonizar nuestra naturaleza emocional, luego la mental, para eventualmente ir más allá y poder percibir lo que está más allá de nuestra mente. Recordemos que en esta, la constitución del ser humano es bastante compleja. En el libro que estuvimos presentando esta semana está descrito hasta cierto nivel de complejidad la naturaleza del hombre, pero si hablamos en un modo más simple podemos decir que nuestra personalidad es nuestra naturaleza emocional, física, emocional y mental y que por sobre eso está nuestra naturaleza espiritual. Entonces lo que estamos tratando de hacer es trascender estos tres niveles para poder empezar a percibir nuestra naturaleza espiritual. Por eso Clara Scott dice en la cita número 3 el propósito central de la meditación es retirar gradualmente la conciencia desde las capas inferiores, comprendiéndolas y utilizándolas una por una hasta que alcanzamos al morador en lo recóndito, el yo espiritual dentro de nosotros. Ese yo espiritual en lo más profundo es nuestro verdadero ser. Después Annie Besant dice, explica esta meditación, una de las formas en que podríamos hacer esta meditación. Ella dice, otra cuestión absolutamente esencial es la meditación diaria. Una media hora tranquila por la mañana antes de que comience el muchicio del día durante la cual nos retiramos deliberadamente de nuestra naturaleza inferior reconociéndola como un instrumento y no como nuestro yo centrándonos en la conciencia más elevada que podamos alcanzar y sintiéndola como nuestro yo verdadero. Aquello que es ser, dicha y conocimiento, eso soy yo. Esto es muy común en el hinduismo, ser, dicha y conocimiento. Para aquellos que han estudiado algo de hinduismo es el Sat, Chit, Ananda que es la naturaleza esencial de nuestro ser. Vida, amor y luz, eso soy yo. Porque nuestra naturaleza esencial es divina y el esfuerzo por realizarla ayuda a su crecimiento y manifestación. Pura, desapasionada, pacífica, es la estrella que brilla en nuestro interior y esta es nuestro yo. Todavía no podemos morar firmemente en esta estrella pero a medida que intentamos diariamente elevarnos hacia ella algún destello de su resplandor irá iluminando el yo ilusorio hecho de las sombras en las que vivimos. Entonces esa es un poco la idea que a medida que uno va intentando percibir en los niveles más elevados de nuestra conciencia vamos creando la posibilidad de hacerlo. Es como todo, todos tenemos la potencialidad de tocar el piano pero vamos a lograr hacerlo a medida que si lo intentamos si comenzamos a practicar. Del mismo modo todos tenemos la posibilidad de morar en nuestro verdadero ser pero eso es posible a medida que lo intentamos no va a venir sin ningún tipo de intento, de intento inteligente. Entonces Clara Codd, les puedo leer parte de cómo explica Clara Codd que podríamos realizar esta meditación. Primero se trabaja sobre el cuerpo físico y dice, dése cuenta que usted no es su cuerpo físico y visualícese como viviendo en el aura. Imagine esto centrándose en el corazón y barriendo firme y radiantemente desde el centro hacia la periferia. Entonces ahí tratamos de generar un estado de armonía física. Piense ahora en el cuerpo etérico imagínenlo como un fuego blanco centelleante repleto de prana que es vitalidad. En la literatura estrosófica el cuerpo etérico es como una contraparte sutil del cuerpo físico a través del cual fluye la vida. A veces en China se le llama el chi a la vida en el hinduismo y el budismo se le llama prana a aquellos que practican artes marciales muchas veces se dice que la persona que sabe cómo hacerlo puede concentrar la energía en ciertas partes del cuerpo el chi o la energía vital y eso puede hacerlo porque la energía fluye a través de este doble etérico y la energía sigue al pensamiento cuando uno cura también lo está haciendo porque hay un vehículo a través del cual la energía fluye esto es el doble etérico entonces uno después de tratar de generar un sentimiento de salud a nivel físico pasa a nivel etérico y trata de generar un sentimiento de vitalidad pasa ahora el cuerpo astral el vehículo de la emoción eso es el cuerpo emocional que también se le llama trabaja una vez más para unificarlo llenándolo con una emoción fuerte y vívida de manera que reemplace las líneas emociones inferiores que tienden a aglomerarse en él por supuesto en este caso las emociones de las que estamos hablando son aquellas que están a tono que están en relación con las emociones espirituales entonces puede ser amor, compasión, paz, armonía ella dice para tratar de inducir estas emociones dice piense en alguien a quien ame profundamente igual que su amor sobre esa persona cuando realmente sienta y se ese amor entonces sustituyala por el maestro o por algún objetivo espiritual acá la idea es que al pensar en alguien que amamos que naturalmente aparece un estado de amor pero muchas veces está como manchado con cosas personales con celos o posesión o cosas por el estilo para la meditación necesitamos que el cuerpo emocional vibre del modo más impersonal posible entonces por eso en un momento se reemplaza por algún algún objeto de meditación espiritual por así decirlo si somos budistas el Buda o cosas cosas por el estilo entonces dice el Ebi refine ese amor ofreciéndolo en su esencia y pureza al maestro en actitud de aspiración y ella dice acostumbra el cuerpo astral o emocional a sentir emociones grandes y nobles una vez que se produce esta armonía a nivel emocional dice retírese ahora el cuerpo mental comprendiendo que el astral es solo un vehículo y pasa al mundo del pensamiento continúe pensando en el aura mental como centrada en el corazón e inúndela con la idea de un conocimiento puro una aspiración intensa y vívida por la verdad y la iluminación mental entonces de nuevo a nivel intelectual uno trata de generar una aspiración aspiración intelectual o meditar sobre la unidad o cosas así una vez hecho esto imagínese a usted mismo como el soberano interno e inmortal el hombre real que cobija la personalidad y le impregna con su vida influencia característica piensa en usted como una persona completamente feliz y citando una frase de la Biblia con la dicha del Señor es decir con esa felicidad espiritual no la felicidad que viene de objetos materiales sintiéndose magnánimo e impersonal libre de separatividad y egoísmo uno con el sacrificio eterno por el cual se sostiene el mundo esfuércese por comprender los poderes del ego permítase lanzarse en unión con el amor de Cristo recuerden que ella siempre tenía un idioma más cristiano que la mayoría de los teósofos reconozca a sí mismo como la reproducción de la omnipotencia de Dios y determínese alcanzar una expresión del ser el poder y el amor con una gran intensidad de propósito bueno este es un ejemplo cada uno puede hacerlo del modo en que le sea inspirador pero no en que sienta afinidad la idea es entonces ir armonizando todos los principios y cuando terminamos de armonizar el aspecto físico, emocional y mental podemos pasar a a nuestro verdadero ser que está por encima de ellos una vez que está nuestro verdadero ser o que estamos al nivel de nuestro verdadero ser ahí podemos tratar de generar los sentimientos que están relacionados con lo espiritual ¿no? los sentimientos de amor de armonía de paz bueno antes de pasar a la segunda parte después le voy a vamos a hablar un poco del rey de eso cuando uno medita pero antes de pasar a la segunda parte ¿hay alguna pregunta o comentario sobre esto? no, no, no pensé que quería hay una cosa que puedo aclarar con esta meditación es más o menos fácil generar sentimientos de sentimientos placenteros digamos de armonía de paz o de amor ahora fíjense que el objetivo de esta meditación no es tanto el tratar de generar el sentimiento en sí sino el generar el sentimiento para poder ir más allá si vamos a la meditación con la idea de generar simplemente un sentimiento placentero eso se convierte en un como en una forma de autosatisfacción y por eso mismo no nos va a permitir ir más allá de ese yo psicológico que está tratando de generar un sentimiento de autosatisfacción la mayoría de las de las meditaciones que son más comunes se tratan de de esto de tratar de generar un estado de armonía de paz que tiene su efecto positivo a nivel psicológico pero como decíamos en las charlas anteriores nosotros estamos tratando de ir más allá de eso no estamos tratando simplemente de producir un estado armónico psicológico estamos tratando de ir más allá de lo psicológico a lo espiritual entonces estos sentimientos son que se tratan de generar de armonía no son el objetivo último son simplemente un medio que tiene que ser trascendido y esa es la diferencia con con el hecho de tratar de meditar simplemente para sentirse bien en esta meditación sería como intentar ponerse en contacto con la parte más sutil de cada plano o sea intentar o experimentar o ser consciente del aspecto más sutil al que uno pueda acceder o del estado más sutil en cada plano digamos de ir soltando uno uno para pasar al siguiente si se dice que cada plano tiene como un aspecto superior e inferior el aspecto superior de todos los planos está conectado entonces lo que estamos tratando de hacer aquí es inducir a nuestros vehículos a vibrar en el aspecto superior de cada uno de esos vehículos de modo que estén a tono uno con otro eso permite dos cosas que la conciencia se eleve como decíamos si hay sentimientos desarmónicos y inarmónicos entonces la conciencia es muy difícil que se pueda desprender del aspecto emocional entonces permitimos que la conciencia se eleve y además como los cuerpos están vibrando a tono con lo espiritual las experiencias espirituales que uno pueda tener son impresas en los vehículos que eso lo vamos a ver después en la parte del regreso al estado normal de conciencia entonces con experiencias espirituales no me refiero a nada necesariamente psíquico que no es no es lo mismo que espiritual ni me refiero a algo demasiado místico pero el hecho de estar de alcanzar un estado de silencio aunque sea por unos momentos tiene un profundo impacto en nuestra conciencia el hecho de alcanzar un estado de armonía no solo psicológico sino más profundo también tiene un impacto en nosotros cosas que no van a aparecer como grandes visiones o con música o con esas cosas por el estilo son mucho más sutiles pero producen un impacto en nuestra conciencia entonces este método tiene esa cuestión de que va estableciendo un puente también algo más algún comentario o preguntas el otro enfoque que lo llamo el enfoque negativo trabaja en un modo distinto y en lugar de tratar de producir una armonía en los en los cuerpos sutiles lo que trata de hacer es producir una desidentificación de la conciencia de los cuerpos sutiles por ejemplo William Judge decía hay una sola vida solo una vida y una conciencia la forma como tal no es nada los fenómenos no son realidades por sí mismos todo debe ser referido al yo espiritual confía en la conciencia una que estando diferenciada en el hombre y su yo superior por ejemplo todos estamos identificados hasta cierto punto con nuestro cuerpo físico ahora es evidente que nosotros no somos el cuerpo aunque el cuerpo es parte de nosotros nuestro sentido de identidad no tiene que ver con el cuerpo porque cuando éramos niños nuestro cuerpo era completamente distinto del que tenemos ahora y si nuestro sentido de identidad estuviera asociado con el cuerpo entonces debería cambiar a medida que el cuerpo cambia el niño y yo somos dos personas distintas físicamente pero mi sentido de existir sigue siendo el mismo entonces evidentemente mi sentido de existir está más allá del cuerpo en sí también lo podemos ver con las emociones supongamos que alguien viene y me da una noticia yo no entiendo bien la noticia y pienso que es una mala noticia entonces inmediatamente tengo emociones negativas cuando la persona ve mi reacción dice no, no no entendiste bien entonces nos dice la noticia de nuevo que era algo positivo en realidad entonces lo entendemos y de repente tenemos emociones positivas ¿quiénes somos nosotros? somos el que tenía emociones negativas un segundo antes somos el que tiene emociones positivas ahora un segundo después somos el que va a estar enojado o va a estar alegre mañana o lo estuvo en el pasado ¿se entiende? nuestras emociones cambian constantemente muchas veces por estímulos completamente externos o por una comida que comimos o por un planeta como está transitando cosas que son completamente externos a lo que somos entonces evidentemente nosotros no no somos las emociones las emociones están asociadas con nosotros pero no somos las emociones también si fuéramos las emociones tendríamos que tener poder sobre ellas por lo menos eso es lo mínimo que se requiere si yo soy las emociones y tengo voluntad entonces puedo sentir una cosa o la otra y muchas veces las emociones vemos que tienen una vida en sí mismas que hacen cosas que nosotros no queremos y lo mismo puede ser dicho con respecto a los pensamientos nuestros pensamientos cambian nuestra forma de pensar nuestra forma de entender y cuando tratamos de silenciar a la mente vemos que obviamente los pensamientos tienen una vida por sí mismos entonces este método un poco trata de trabajar en esas líneas cuando uno tiene que tratar de buscar ¿qué soy yo realmente? por ejemplo otra forma es ¿qué soy yo? ¿soy mis manos? no, no soy mis manos porque uno podría cortarse las manos y sigue siendo bueno en vez de las manos ¿qué soy yo? ¿soy mis pies? uno puede cortarse los pies y sigue siendo y así como cualquier parte del cuerpo simbólicamente hablando uno podría hacer este tipo de análisis y de última si todo el cuerpo físico desaparece la experiencia de todas las personas espirituales es que uno sigue existiendo incluso si el cuerpo físico no está y uno sigue existiendo incluso si el cuerpo emocional no está y lo mismo si el cuerpo mental no está entonces evidentemente somos algo que está más allá de todo esto entonces un poco trabaja de ese modo busquemos qué es lo que somos verdaderamente y descartemos aquello que no somos entonces ese es el camino negativo requiere un poco más de análisis que el otro el otro es más a través de la visualización de la voluntad este es más a través de la parte de reflexión entonces por ejemplo Anibesan en la cita número 10 dice el plano de Arma Arma es la palabra sánscrita que significa el ser o el yo en este sentido aplicado al yo espiritual el plano de Arma es la región del ser donde todo es realidad donde reside la verdadera conciencia debemos buscar este sendero mediante el estudio de nuestro ser más interno comenzamos a buscarlo al intentar comprender su existencia piense en él como estando en una región donde todo es realidad donde todas las limitaciones han desaparecido donde se puede reconocer la unidad durante la meditación intente imaginarlo intente comprenderlo por usted mismo solo lo puede hacer mediante una serie de negaciones y acá las preguntas que ellas se hacen son más bien del orden filosófico si una persona tiene cierto conocimiento metafísico en el sentido de la filosofía espiritual entonces puede probablemente puede ver el sentido en estas preguntas pero no son tan evidentes a menos que la persona estudie estas cuestiones ella dice piense ¿es fenoménico Arma? fenoménico significa como un efecto no, no lo es es intelectual tampoco lo es entonces ella dice se debe buscarlo mediante la eliminación de lo que no es luego diga no es algo que los sentidos puedan percibir no es lo que la inteligencia puede imaginar no puede ser encontrado incluso por la inteligencia iluminada con su vasta extensión y así sucesivamente esto hay una forma por supuesto que esta reflexión tiene que ser genuina no es simplemente arrepentirse estas cosas pero por ejemplo supongan que ustedes no son esto es lo que vamos a hacer en la meditación supongan que ustedes no son las sensaciones físicas las observan y ven que las sensaciones físicas están constantemente cambiando entonces después una pequeña reflexión sobre esto dicen ok no somos las sensaciones físicas son parte de nosotros pero no es nuestra esencia las dejamos heladas se concentran en las emociones de nuevo no somos las emociones entonces si sacamos de lado las sensaciones sacamos de lado las emociones ¿qué queda? bueno queda el pensamiento por ejemplo todavía puedo pensar y demás sin tener en cuenta sensaciones y emociones ahora examinando los pensamientos vemos que no somos los pensamientos y dejamos los pensamientos de lado ¿qué queda cuando negamos cuando dejamos de lado sensaciones sentimientos y pensamientos? queda silencio ¿qué queda de nosotros si no estamos pensando si no estamos sintiendo si no tenemos una conciencia corporal? y vacío queda solo ese vacío ese silencio esa oscuridad que como en los místicos cristianos ellos le llamaban la oscuridad divina esa oscuridad que es la negación de lo que de lo que es creado y no del creador entonces la idea en esta negación es así uno va descartando y se va y se queda con lo único que queda allí que es ese estado de profundo silencio profunda atención conciencia que eso no lo podemos descartar es algo que es intrínseco en nosotros y entonces quedamos en ese estado de silencio y observación que es el estado de contemplación al que estamos tratando de llegar con nuestras meditaciones también ese es el punto de unidad porque todos somos distintos físicamente entonces al nivel físico es muy difícil ver la unidad que eso ya hace también todos somos distintos en lo que sentimos en una situación tal vez una persona está sintiendo una cosa yo estoy sintiendo otra y por eso hay conflicto a ese nivel somos distintos también somos distintos en donde a nivel del pensamiento pensamos cosas distintas tenemos ideología nos peleamos pero ¿es mi silencio distinto del de ustedes? ¿pueden decir este silencio es en mí es personal tiene una marca que lo hace distinto del silencio en alguna otra persona? entonces el silencio es un punto de unidad cuando estamos en silencio estamos todos en el mismo estado somos todos lo mismo entonces el tratar de llegar a este estado de silencio de profundo silencio es el tocar la unidad al menos la unidad en el nivel en que podamos alcanzar después la unidad existe en niveles incluso mucho más profundos pero a nivel psicológico diferencias están a nivel físico emocional y mental no a nivel del silencio entonces eso es más o menos hacia donde estamos tratando de ir con con este tipo de meditación lo que tienen ustedes aquí son distintos ejemplos de cómo de cómo pueden hacer esta meditación los ejemplos que distintos autores teosóficos encuentran útiles pero no sé si es necesario leerlos porque son ejemplos particulares después leanlos ustedes como para ver si alguno de estos elementos les son útiles pero pasemos al número 13 donde Judge dice la conciencia una de cada persona es el testigo o espectador de las acciones y experiencias de todo estado en el que estamos o a través del cual pasamos el testigo o espectador de todas las acciones recuerden que dijimos cuando uno descarta todo lo único que es este estado de ver de observar de atención ese es el testigo el espectador el que ve esa es la conciencia una en nosotros no está tan lejos no es algo que esté tan inaccesible cuando hablamos de la conciencia espiritual muchas veces creemos que es algo que es remoto pero la conciencia espiritual está aquí en este en este momento si podemos encontrar ese estado de silencio eso es la conciencia espiritual que como digo cuando a medida que uno tiene esta que va madurando espiritualmente esa conciencia espiritual se va profundizando mucho más no es que esto es todo pero ese estado de silencio es la manifestación de la conciencia espiritual en nuestro nivel entonces cada vez que nosotros nos ponemos en este profundo silencio es como si estamos en la presencia de lo espiritual en nosotros en la presencia de nuestro verdadero ser de nuestro verdadero ser como se expresa en este plano de conciencia entonces él dice allí nos encontramos poseídos de otro modo de conciencia por encima o por detrás de las fluctuaciones del pensamiento una conciencia que observa con calma todo el panorama que se mueve delante de nosotros antes que el estudiante alcance este estado de concentración o meditación o contemplación él está usando el término en un modo general se da cuenta o realiza un paso preliminar hacia él cuando descubre este centro este lugar modo o estado de conciencia cuando uno descubre que puede existir en este estado de silencio en el que reconoce todo el campo mental como algo que no es él mismo y se siente que ese yo es el poder de percepción en sí es simplemente ese estado de percepción de conciencia la persona que experimenta ese estado de conciencia está más cerca de la mente universal ha entrado en una de sus fases o estados este no es un estado de trance ya hemos hablado de la diferencia entre el estado de trance y estos estados espirituales ¿hay algún comentario o pregunta acerca de esto? a lo mejor con el canto se puede pero hay un ejercicio en yoga y devocional bueno uno como si era como Alex Krishna que repiten todos Alex Krishna y hay otro que se hace en kistan y todos repiten el mismo bueno si la repetición de mantras cuando está hecha de un modo inteligente es un medio más para generar cierto estado mental pero por ejemplo en la existe en el yoga existen muchas técnicas teóricamente se dice que hay que todas las técnicas son parte de un camino espiritual ahora el problema es que con el tiempo cada uno de estos pasos personas que se enamoraran de estos pasos por así decirlo de alguno de ellos que se sienten en afinidad empiezan a desarrollarlos en aislamiento o en aislación con aislamiento con todos los otros pasos entonces por ejemplo las asanas las posturas del yoga son muy beneficiosas en muchos aspectos ahora desde el punto de vista del camino en raya yoga que es el camino de la meditación ellas tienen un objeto bastante particular en lograr que el cuerpo esté armónico que el cuerpo no moleste en la meditación que el cuerpo esté el prana fluya correctamente y ese es todo el objetivo ahora después se generan escuelas de Hatha Yoga donde en India especialmente los ejercicios físicos se convierten en un fin en sí mismo después Patanjali también recomienda el uso de mantras por ejemplo ahora él dice que el mantra debe ser repetido una vez y uno debe profundizar debe meditar profundamente en significado antes de repetirlo nuevamente en muchas tradiciones de la India se dicen que cuando uno repite el OM por ejemplo toda la parte sonora es parte de la ilusión que el verdadero OM es cuando uno está en silencio pero después aparecen escuelas de mantra yoga donde los mantras pasan a ser el fin en sí mismo entonces de nuevo se desarrolla toda una disciplina alrededor de los mantras y así con cada uno de los pasos la idea es que si los mantras pueden ayudar del mismo modo que la visualización puede ayudar del mismo modo que observar la respiración del mismo modo hay muchas estrategias que pueden ayudar a generar cierto estado ahora en un momento absolutamente todo tiene que ser dejar de lado mantras visualizaciones pensamiento toda intención porque todo lo que hagamos con nuestra mente consciente está todavía dentro del campo de la mente consciente y nosotros tenemos que ir más allá de la mente consciente entonces no hay absolutamente nada que uno haga voluntariamente que nos pueda llevar a aquello que está más allá de nuestra voluntad por esta razón Krishnamurti muchas veces decía que el seguir una técnica en particular tiene su propia limitación y nos mantiene dentro del campo del yo psicológico porque ¿quién está siguiendo la técnica? es el yo psicológico entonces si seguimos una técnica con la idea de que esa técnica va a llevarnos hacia el final entonces estamos atrapados dentro de la técnica es como les decía de ese ejemplo un bote es bueno para cruzar la otra orilla pero si creemos que el bote es el fin en sí mismo cuando lleguemos a la otra orilla lo vamos a cargar sobre nuestros hombros y seguir caminando porque creemos que el bote tiene que estar ahí el bote es lo que nos lleva hasta ahí y lo que tiene que estar siempre con nosotros entonces si creemos que cualquiera de estas técnicas nos va a llevar hacia la realidad nunca vamos a tener la capacidad de dejar las técnicas atrás y las técnicas son simplemente un medio hasta que nosotros llegamos a ese estado más profundo de conciencia y después tienen que ser dejadas atrás entonces cualquier técnica en este caso mencionaba lo de los mantras o respiración o visualización cualquier técnica si se hace inteligentemente es útil en algunas personas algunas técnicas son útiles otras no son tan útiles pero ninguna de ellas nos va a llevar al estado espiritual todas pueden llevar hasta la frontera con el estado espiritual después tienen que ser dejadas de lado por supuesto personas que están promocionando un movimiento una escuela de yoga que se basa en estas técnicas siempre dicen que la técnica puede llevarnos a la iluminación espiritual pero en general en la mayoría de las tradiciones más profundas serias filosóficas la técnica se ve como un medio y no el fin el problema con estas técnicas también es que no se pueden hacer mecánicamente requieren nuestra inteligencia requieren el hacernos todas estas preguntas de decir yo no soy el cuerpo después esperamos un ratito y decir yo no soy las emociones eso no produce nada al principio tal vez es todo lo que podemos hacer y está bien tener un sentido de crecimiento al principio bueno lo hacemos en inglés hay hay una frase que dice la palabra fake significa algo que no es real algo que uno está que es que es ilusorio y ellos dicen fake it until you make it que quiere decir imitarlo hasta que sea realidad entonces muchas veces con esta estos tipos de meditaciones lo que estamos haciendo es una imitación de lo que va a ser el estado real pero con ese intento finalmente podemos si somos sinceros y lo hacemos inteligentemente vamos a llegar al estado real entonces nos imaginamos que pasamos de un nivel al otro probablemente seguimos en el mismo estado de conciencia pero lentamente con el intento vamos a ir logrando realmente pasar de estado de conciencia pero para eso tiene que hacerse de un modo inteligente entonces tratar de comprender por qué no somos el cuerpo físico después tratar de comprender por qué no somos las emociones y así sucesivamente entonces vamos a resumir de nuevo las dos posibilidades estos dos métodos en uno es más positivo en el sentido de más activo donde uno trata de armonizar su cuerpo físico después trata de armonizar su cuerpo energético por así decirle emocional mental y una vez que eso sucede hay dos opciones o uno se queda en ese estado de armonía y aspiración que fue generado o uno podría continuar con una meditación tratando de comprender las características de nuestro ser interno tratando de meditar sobre sobre el amor la sabiduría etc en la página 32 en la cita 6 hay un ejemplo de cómo puede hacerse este es un ejemplo que toma muchos elementos teosóficos de la literatura teosófica si ustedes no están familiarizados con los principios superiores por ahí es un poco difícil seguirlo pero la idea es meditar sobre las características del ser interno el otro método es el método negativo de negaciones donde uno trata de comprender que uno no es el cuerpo físico y retira su conciencia su atención de ahí después trata de comprender que uno no es las emociones y retira su atención de ahí después trata de comprender que uno no es los pensamientos retira su atención y queda en ese estado de silencio y atención y oscuridad que queda después que nosotros eliminamos todos los estímulos a los que estamos habituados después en esta técnica en particular se aconseja que el regreso al estado normal de conciencia sea de un modo específico a través como del mismo camino a través del que fuimos entonces uno empieza de nuevo a tomar conciencia de sus pensamientos primero y trata que de armonizar los pensamientos como de compartir ese estado espiritual al que uno llegó para compartirlo por así decirlo con nuestra naturaleza mental después uno empieza a tomar conciencia de su naturaleza emocional y de nuevo trata de que el estado espiritual en el que uno estaba se impregne en la naturaleza emocional y por último lo mismo a nivel mental físico leamos estas estas dos citas para que tengan un ejemplo y además explica por qué uno hace esto Jeffrey Hudson dice cuando finalmente la meditación debe terminar en la página 33 es importante regresar a la conciencia cerebral por la misma ruta que se siguió en el viaje ascendente una de las razones es que los canales entre el yo inferior y el yo superior se van abriendo por medio del esfuerzo concentrado este debe tener lugar tanto en el ascenso como en el regreso de la conciencia puesto que así los canales se ensanchan y mantienen abiertos otra razón para regresar a través de los cuerpos mental y emocional es que es eminentemente deseable traer a los vehículos personales todos los frutos de la experiencia espiritual de esta manera se los ilumina y purifica acelerando así su evolución este es un tercer objetivo de la meditación el acelerar la evolución de los cuerpos mental emocional y físico a través de un poderoso descenso de la fuerza y experiencias espirituales Jeffrey Hudson decía que hay hay varios la meditación y hay varios objetivos el primero de todo es que descubramos nuestro verdadero yo descubramos quienes somos realmente el segundo objetivo es que descubramos que eso que somos es uno con el todo y este tercer objetivo que le está describiendo es ayudar a que nuestros cuerpos mentales emocional y físico se vayan aprendiendo a vibrar en armonía con los sentimientos espirituales con las percepciones espirituales de modo que tengamos conciencia de lo que somos no solo durante la meditación sino durante el resto del día ustedes vieron que si prestamos atención a cualquier cosa en particular nuestra mente se va como tiniendo con eso y empezamos a ver la vida de ese modo un científico termina viendo a menos que esté atento termina viendo la vida desde un punto de vista científico y la vida va a aparecer completamente distinta de como un artista por ejemplo la percibe que por ser artista se va como patiñendo su percepción de ese otro modo y entonces su percepción de la vida está condicionada de un modo distinto en cualquier cosa en donde ponemos nuestra mente nuestra percepción se tiña entonces la idea es que nuestra percepción vaya timiéndose por así decirle con una actitud espiritual entonces cuando hay un problema en vez de centramos en por qué a mí o el otro tuvo la culpa uno trata de comprender qué es lo que está sucediendo trata de aprender espontáneamente naturalmente es parte de lo que somos entonces eso es otro de los efectos del ejercicio de meditación bueno después la otra frase de van der liu va en conjunción con la número 6 así que eso lo pueden leer en su casa no la leo acá porque como les decía es más o menos similar pero además tiene varios elementos teosóficos nos llevaría bastante tiempo en explicarlos pero esa es más o menos la idea entonces vamos a tomar uno de los dos caminos y después cuando descendemos descendemos a través de todos los principios hay alguna alguna pregunta antes de que de que desarrollemos la técnica si allá en el fondo una pregunta me he quedado pensando en el hecho de que en las meditaciones como que dedicamos el tiempo a cuando decimos por ahí una meditación dura 20 minutos dura 15 minutos dedicamos el tiempo aparece a todo aquello de lo cual hacia donde nos conducimos digamos y que lo que pensaba era acerca de qué tan importante debe ser también ese regreso o esa forma de volver a la conciencia o ese espacio posterior capaz que lo pensamos acerca del silencio de poder volver de ese lugar que también como el ejercicio también de poder pensarlo a ese ámbito como también esto que decíamos recién de los canales que también se van abriendo y dedicarle capaz ese tiempo también de contemplación como el cual cuando somos guiados o vamos en búsqueda de ese otro cambio sí, sí eso es importante recuerdan que comentamos en una de las reuniones que el periodo de media hora ha sugerido después de las de las reuniones aquí es para darle tiempo a nuestra naturaleza inferior de asimilar los efectos de la meditación justamente ese es el objetivo cuando tengamos nuestra práctica personal si podemos hacer eso es muy beneficioso a veces nuestra vida no lo permite pero como por ejemplo si ustedes pueden meditar a la mañana muchas veces es recomendado que uno medite a la mañana si es posible antes que la mente empiece con todas las actividades del día también para algunas personas es difícil meditar a la mañana porque o se levantan ya pensando en todo lo que tienen que hacer y no pueden calmar la mente o se levantan muy dormidos pero en lo posible es bueno meditar a la mañana entonces decía si ustedes meditan a la mañana también es bueno hacerlo antes de desayunar de modo que el estómago no esté trabajando en la digestión entonces se levantan meditan y después mientras hacen el desayuno uno puede hacerlo en silencio tratando de permanecer con el estado meditativo después por supuesto como dije si uno tiene hijos o gente que cuidar tal vez no siempre es posible y la vida espiritual es mucho más que nuestro ejercicio diario de meditación aunque es importante y ayuda es mucho más que eso entonces uno tiene que hacer lo mejor que puede en las circunstancias dadas pero es importante que si podemos hacerlo después de la meditación sigamos en un estado de calma si nuestra naturaleza inferior absorbe toda esa vibración así se asimila toda esa vibración si inmediatamente empezamos a hacer otra cosa es como que mucho de ese estado se disipa un comentario a veces la dificultad de separar los distintos vehículos de conciencia de estar atento a lo que es físico emocional mental pero fundamentalmente estos dos últimos que son un poco difíciles de ver para nosotros y de notar las diferencias porque a veces estamos muy unidos entre uno y otro es como una sola cosa sí evidentemente nuestras tres naturalezas o dimensiones personales están todas interrelacionadas el modo en que nos alimentamos y la vida que llevamos influye en cómo sentimos cómo pensamos y también cómo pensamos y sentimos influye en nuestro cuerpo físico a veces una emoción despierta un proceso de pensamiento a veces el pensamiento despierta una emoción todos nuestra naturaleza está trabajando toda interrelacionada y cuando la separamos la separamos a los fines de poder explicarlo bien y demás pero evidentemente todos los principios del ser humano como se le llama antiosofía principios o todas las dimensiones del ser son aspectos de un mismo ser de un único ser entonces a veces sí es difícil separarlos cuando hacemos esta 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 separación es más a los fines prácticos pero no no es necesario que se enreden demasiado de esto es un pensamiento o esto es una emoción este pensamiento está desprovisto de emoción o no es simplemente un método que ustedes pueden seguir eventualmente tienen que dejar de lado todo así que no importa si realmente el orden parece es uno de los problemas principales es muy difícil quedarse porque es tan difícil hacer silencio porque es tan difícil que la mente se calme estamos en general alimentando constantemente nuestra mente emociones porque pensamos que eso somos nosotros entonces por ejemplo vamos a un parque de entretenimiento que a mi me gusta pero por qué vamos ahí cuál es nuestro objetivo es producir una sensación entonces estamos constantemente generando una sensación como alimentándonos de las sensaciones entonces después cuando vamos a la meditación las sensaciones los pensamientos las emociones son muy fuertes porque en nuestra cultura si ustedes ven las películas por ejemplo se hacen cada vez con más efectos visuales con más de esto más de lo otro porque se está siempre tratando de producir más sensación entonces nuestra cultura está constantemente alimentando eso y en el proceso de meditación estamos tratando de ir más allá de eso entonces es difícil pero con la práctica uno puede ir logrando lo mismo bueno vamos a practicar entonces la meditación de nuevo nos nos sentamos en una posición confortable dejemos que la respiración se vaya haciendo más lenta cada vez que exhalamos sintamos que estamos más relajados ahora pensemos en nuestro cuerpo físico observemos el cuerpo físico en nuestra mente y podemos visualizarlo como lleno de energía una energía de salud de vitalidad sintamos que nuestro cuerpo físico está en perfecta armonía dejemos que el mensaje de armonía le llegue a todas las células del cuerpo imaginemos nuestro cuerpo físico como brillando con la luz con la luz de la vitalidad emanando de él este cuerpo físico es un vehículo a través del cual nuestra conciencia se expresa pero nosotros estamos más allá de este cuerpo físico así que retiremos así que retiremos ahora nuestra conciencia de las sensaciones físicas y concentrémosnos en el aspecto emocional dejemos que un sentimiento de paz armonice nuestras emociones imaginen su cuerpo emocional como un campo energético imaginen como desde el centro de su ser se va produciendo una vibración que recorre todo su cuerpo emocional desde el centro a la periferia que lo va homogeneizando produciendo armonía y a la periferia en armonía, equilibrio, seguridad. Vean a su cuerpo emocional brillando. Vean a su cuerpo emocional brillando, tal vez con una luz azulada de paz. Estas emociones son un medio de expresar nuestra conciencia, pero no somos nosotros. Nosotros estamos más allá. Así que ahora retiramos nuestra conciencia del campo emocional y observamos nuestra mente. Sintamos que nuestra conciencia se expande y que somos el todo. Pensemos en la unidad. Imaginemos que nuestro campo mental se expande más y más. De modo que dentro de nuestro ser... Todo tiene lugar. Los árboles, pájaros, viento, también pensamientos, emociones, sensaciones. Pero nosotros estamos más allá. Nuestra mente es un vehículo de nuestra conciencia. Pero no somos nuestra mente. Dejando atrás toda sensación, emoción, pensamiento. Permanezcamos en un estado de atención, como mirando todo. Nosotros somos este silencio inmutable. Nosotros somos este silencio inmutable. Que se expresa a través de pensamientos, emociones y cuerpo. Pero que está más allá. Un silencio. Un silencio que no puede ser dañado. Un silencio que no puede ser dañado. Que no puede ser contaminado. Que es completo. Un silencio que no tiene incredibly. Ahora observemos desde este silencio nuestra naturaleza mental, nuestros pensamientos y dejemos que este silencio produzca calma mental, de modo que los pensamientos estén siempre receptivos a la sabiduría. Ahora observemos nuestras emociones. Y dejemos que este silencio produzca armonía, que produzca seguridad y confianza. Y ahora miremos nuestro cuerpo físico. Y dejemos que este silencio produzca orden. Que todo funcione de modo correcto, en armonía. Vemos todo nuestro ser como un vehículo de expresión de lo real en nosotros. Y cuando pensamos, sentimos o actuamos. Es para expresar lo verdadero en nosotros. Ahora lentamente podemos ir retornando a nuestro estado habitual de conciencia, tratando de permanecer en el estado general. Pueden abrir los ojos cuando lo desean. Pueden abrir los ojos cuando lo desean. Bueno, elegí hacer el camino positivo porque mañana vamos a tratar con una técnica que es más parecida al camino negativo, una técnica relacionada con la observación. Así que como para que vean más o menos qué se puede hacer. Cuando vean los otros ejemplos, esta meditación se puede hacer mucho más compleja o simple. Pero era como para tener una idea. ¿Hay algún comentario o preguntas que quieran hacer? Sí. Sí, Luis. No, tú por ahí, en este tipo de meditación, surge un estado de no pensamiento. Y que también en ese estado queda como un estado de presencia y a la vez se siente como el sonido, un zumbido el sonido, no sé. No sé. No sé. Es como el nivel del mar. A veces me he puesto a… digo, lo único… preservando los ojos, lo único que hay… obviamente cuando uno lo piensa ya se fue, se está… pero cuando… no está, pero no se hace el pensamiento y se ve algo, o está esa presencia, está eso y un sonido, no sé. ¿Qué hemos explicado? ¿Se tiene algo que ver con un proceso fisiológico o es algún… Sí, hay alguna. En el hinduismo se habla de… como del sonido interno y se toma como… a veces se toma como un objeto de concentración, concentrarse sobre ese sonido. No está claro cuál es el origen del sonido, hay distintas teorías. Algunas versiones dicen incluso que puede ser un sonido fisiológico, ¿no?, de la sangre fluyendo y… que está siempre con nosotros, pero como no prestamos atención, no lo escuchamos en general. Lo mismo que el latido del corazón. Cuando hacemos la meditación del corazón, después de un tiempo de práctica empezamos a sentir el sonido del corazón. E incluso si hacemos alguna meditación donde estamos observando las sensaciones físicas por un tiempo suficientemente prolongado, empezamos a tener la sensación de la sangre corriendo por nuestras venas, especialmente en algunas partes del cuerpo que están muy cerca de la piel. O sea que hay toda una serie de sensaciones que uno empieza a detectar cuando presta atención. Eso podría ser uno de los orígenes, algo más fisiológico. Pero de todos modos la idea es, cuando uno llega a ese estado, uno puede, como decía Judge, ser el observador de todo lo que sucede. Sensaciones, pensamientos, emociones, pero eso lo vamos a trabajar mañana más en detalle, por eso no hice mucho énfasis en eso. Creo también que es importante cuando vos decís que llegas a desidentificarte de los tres vehículos inferiores y que empezás a descender la energía de calma, etc. a los vehículos inferiores, se va produciendo una conexión entre los superiores y los inferiores. Y ahí es cuando terminamos la meditación decimos, ah, ya medité y me voy a hacer las cosas, y corté el contacto. Entonces es importantísimo mantener el contacto lo más vívido posible en la conciencia de vigilia y tratar de incluir, en lugar de cortar y separar a la actividad mundana, ya me voy a decir, de la meditación, incluir la influencia meditativa en la actividad mundana. Entonces las cosas se empiezan a ver desde otra óptica, la mente acelerada se frena, y ahí hasta llegar a mantener ese contacto durante las 24 horas, ¿no? Sí, ese es el objetivo de la práctica de la meditación. Está la práctica de sentado cuando estamos meditando en nuestro cuarto y la práctica después de la meditación, que es justamente eso, mantener el estado durante la vida diálogo. Con la práctica el estado se va extendiendo, también depende de los días, hay días que nos levantamos, nos golpeamos un dedo y por ahí se pierde todo el estado meditativo un segundo después. Y otros días que son más calmos y podemos mantenerlo durante más tiempo. Pero en términos generales, con la práctica, ese estado se va estableciendo como parte de nuestro carácter. Lo que uno puede observar es lo que uno puede observar, ¿no?, de los principios inferiores, porque cuando suele ponerse el estado de meditación cambia completamente. O sea, con ese simple hecho podemos decir que es como una ilusión en lo que uno vive, ¿no? O proponérselo o ya cambia el estado. Sí, de hecho esa es una de las técnicas que usa Aniveza, una de las tratas que ella recomienda. Pero ella dice, cuando uno va descubriendo que uno tiene poder sobre el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, eso obviamente habla del hecho de que estamos más allá de ellos. No habría la posibilidad de controlar algo si uno no estuviera más allá. Es como tratar de ver su propia cara. No podemos ver con nuestros ojos nuestra propia cara. Pero podemos hacerlo si estamos más allá de ellos. Entonces el hecho de que podamos, a medida que nos vamos entrenando en eso, modificar conscientemente los distintos principios, eso nos muestra que hay algo más allá. Después, como decíamos, ese estado de silencio no lo podemos manipular. Entonces eso es una muestra de que es parte de nuestro ser ese estado de silencio. Porque ¿cómo va a ser manipulado? Es decir, con el pensamiento lo que hacemos es taparlo. Es como si hablamos del sol y las nubes. El sol nunca desaparece, pero las nubes lo pueden tapar. Ese silencio interno nunca desaparece. Pero el pensamiento, las emociones, la actividad física lo tapa por el momento. Pero tan pronto como esas actividades cesan, el silencio está ahí. Estaba pensando que nosotros en la estructura organizada en la cual vamos hacia la meditación, como que utilizamos, digamos, la misma naturaleza, los sonidos, las cosas que identificamos como más naturales, los árboles, el follaje, los verdes, el sonido de una cascada de agua, digamos. Y me da la sensación también que por otro lado cuando volvemos a la realidad vemos la mesa, la silla, el gran objeto en el que vivimos, la ciudad, las cosas. Y es como que pensábamos, capaz que por ahí podemos involucrar también en este tipo de meditación como estos elementos que hemos construido como seres humanos como también como algo separado de la naturaleza. Capaz que esa forma también nos puede invitar a que en la vida cotidiana de las cosas como materiales, digamos, podamos ver no las cosas ya condenadas, como por ejemplo cuando decimos una silla es una silla y siempre la condenamos a ser silla. Capaz en la mente de un niño cuando ve una silla ve una cueva, ve otra cosa, ve otra utilidad o un auto, ve otra forma, digamos, otra dimensión. No se pensaba que por ahí podía servir el hecho también de ir involucrando las cuestiones que nosotros, estos objetos externos que hemos creado y que tienen elementos de la creatividad, me parece que nos ayudan a descubrir cuestiones más elevadas, capaz que el arte, construir un elemento tiene una mirada o una conexión capaz con algo más profundo de nuestras razas. Sí, sí, creo que siempre es una buena idea tratar de evitar la trivialización que se produce cuando consideramos cosas como objetos. sea una mesa o sea una vaca o sea la naturaleza toda, cuando consideramos cosas como objetos no hay un cuidado, no hay afecto, no hay esta conexión con las cosas. y de hecho lo que nuestra cultura nos induce es a tomar todo como objeto, incluso personas. Entonces, parte del ejercicio espiritual es empezar a ver lo sagrado en todo. si se dice que lo divino está, que la vida una está en absolutamente todos los objetos, eso es parte de lo que uno tiene que hacer. Por supuesto, de un modo lógico y equilibrado no nos vamos a poner a adorar una silla, a menos que tengamos una percepción realmente mística y vemos la vida una expresándose allí. Pero, cuando se habla de adorar a Dios y en el hinduismo se le llama Ishvara Pranidana, que es como la adoración de Ishvara, de lo divino. Desde el punto de vista teosófico y de la mayoría de las tradiciones orientales, Ishvara está en todas partes. Entonces, la adoración de Ishvara no es solo en su aspecto trascendente, sino también en su aspecto inmanente, aquí, en cada espacio. Entonces, eso es parte de la espiritualidad. Bueno, sin ninguna última pregunta o comentario, creo que podemos cerrar la sesión por hoy. Mañana vamos a trabajar sobre dos técnicas de las cuales no hay citas. Bueno, de una de ellas hay como un cuadro que lo vamos a ir analizando y de la otra es más una charla sin la cita necesariamente. Así que, bueno, vamos a trabajar sobre eso mañana. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.